Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Binding of Isaac Rivers en el anterior, pues nos intentamos hacer ratospeed, imposible. Vamos a intentar... have a heart, con un corazón. Vale, no tenemos vida, y solo tenemos el vampiro. ¿Y qué casualidad conseguimos? Estigmata. ¿Qué estigmata es eso? Qué bien, no podemos llevarlo. Es una cruz. Vale, vamos al principio, es cuando más complicado lo tenemos. Hasta que no matemos suficiente y nos curemos. Nuestro objetivo es el corazón. ¿Vale? ¿Mores? Pero es bueno conseguir un aumento de daño al principio, no vas a empezar. ¿Dónde estáis? Encima, esta es la de una habitación grande, a ver si para encontrarles, vaya. Con este hay que intentar pactos con el diablo, tiene muchísima vida. Lo que no sé si saldrán... Lo que no sé si saldrán corazones rojos. Yo creo que no. A ver, esta va a explotar en bolitas. ¿Vale? A ver si la bomba es buena. ¿Vale? 25. ¿Cuártel? Qué pena. Buah, esto me dan. Joder. Pues había empezado muy bien, pero... Bien, bien. Estuvo oscura. Estamos recibiendo daño tonto por todos lados. Sí, una bomba. Perfecto. Lo cual lo vamos a poner aquí. No tenemos llaves. Aunque esto se explotan. Lo que no quiero es estar cerca. Cuando lo hagan. Parece que no se mueven mucho. Hay que intentar conseguir llaves para las tiendas y eso. Lo que es joven. Me he empezado con dinero y todo. Bien. No sé cada cuántos bichos nos juramos. Nos llevan siete, puede ser. Once. No sé. Rango y suerte. Y nos vamos. No, parece que los corazones se convierten en dinero. Porque nos han soltado dinero, pero no corazones. Y es muy raro. Solo nos soltan dinero. Una batería. Necesitamos llaves. Chavalote, llaves. Este es el disparo de cíclope este. Hay que curarse. Hay que intentar pacto con el diablo. Una llave. Hay gente que lo usaría en la tienda, pero... No. Venga. Tecnología. Nunca lo habéis visto. Bueno, en mi canal. Tío. Está muy bien. Tiene disparo penetrante. No lo llevamos. Vamos a ir a la tienda. Corazón azul, que no. Pues mira, por cinco monedas, dos monedas. Un poco timo, ¿no? Vamos a comprar una llave y ya está. Pues no hay nada interesante. La baraja de cartas, ¿no? Sí, pero vamos, lo que he dicho. Que... Los corazones se convierten en monedas. Es que por cinco monedas, dos monedas, un trato injusto. Lo bueno del láser, que nos da un rango infinito. Llega hasta el final de la sala. Y a este, por ejemplo, el disparo penetrante le revienta, porque le dan todas las secciones del cuerpo. Uh, bien. Pentagrama. ¡Qué pacto con el diablo más malo! No interesa. Malísimo. No me gusta. Lo malo que podría dar a todas a la vez. A ver, solo a una. El pacto con el diablo, malísimo. No hemos conseguido el pentagrama, al menos. Aumento de daño. Venga. Eso es bueno. Oh, no. Estos me quitan dinero. Se me dan, claro. ¿Cuál es de daño? Tres, nada más. Eh, vamos. Bien. Más curado. Bueno, lo llevamos. Monstruo Tooth. Este, pues, hace daño bastante, eh. Un enemigo que tarda un pelín en caer y si se mueve mucho el enemigo no le vas a dar. Bomba por bomba, pues no vamos a usar bomba por... A ver, me encierran. Me encierran. Ok. Un poquito de daño, eh. Tenemos. Y eso que se lo hemos conseguido los aumentos de daño, ¿eh? Uff. Venga, dale. ¿Ves? Ha fallado. Hay que explorar todo esto, más que mal, no he precipitado al usarlo, le voy a ver un pelín más, ya le salió el otro, aquí es lo más difícil, salió un poco tontor, bien, nos ha dado, vale, velocidad de daño, nos están dando mucho daño, si nos ha aumentado, hay que explorar, bien, nos vamos a jugar un poquito, bueno, esto siempre me llevo un guantazo, vale, nos anda, una bomba aquí, la jugamos, por salir, me, nos faltan consumibles, en plan llaves, bombas, solo tenemos una bomba, no, uff, porque no ha querido darme, vale, es la guerra de los rayos láser, casi me da, justo bien subida, la luna, pues hay mil cosas de la luna, me sale esto, vamos chicos, bueno, al menos, pues eso, estamos al lado de la tienda, vamos a pasar por la pared, pues este no merece comprarlo, joder, qué objetos, mira, esto, ¡ah! ¡qué mijo! es que no hay ni llave para comprar, vale, como no, me ha quedado completamente confirmado que no salen corazones rojos, porque los amantes nos han dado dinero, de vida no vamos nada, 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 vamos a ir a la tienda igualmente, vamos a, vamos a comprarte un moncino, a la tienda igualmente, la uña, a la tienda igualmente, claramente no podemos dar vida porque no vamos a conseguir vida si no salen, como no, como no joder ¿qué es ahí abajo? seguro que cayéndole a este me hacía más favor bueno se complica ¿hay más? sí venga el último ahí está me sale una bomba y esto no nos afecta con tecnología no nos afecta eso es algo bueno me da, me da, me da me da el joder, voy a morir me he curado no, 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 no me da el disparo ese joder ¿qué tal? muere, muere bien, nos hemos curado yo te escape efecto aleatorio de Z en cada habitación ve 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 te lo que este cuida ves tú, lo que me sirve, que disparas en cuatro direcciones esto esto sí se os quita la maldición la llave también y no voy a gastar tres monedas por dos esto sería y lo llevamos esto para posibles ralentizaciones no vamos a frenar los disparos cordón umbilical dos bombas una bomba se puede usar la vela negra es muy buena eso de que nos quite las maldiciones ya no trao las maldiciones a la que no vemos el mapa ahí está nos vamos a poner un poquito más el jefe está allí vale no, no, no malditas moscas con la zona azul una bomba por tres o sea, por cuatro, sí lo merece y una bomba por cinco monedas también es lo que cuesta en la tienda uff, el oscuro este nos puede dar pero bien, eh tengo una linterna aunque no ah, que tengo esto, tú bueno, la ha matado estamos a toque muere muere madre mía más llaves no es momento de suerte ya ves tú no estará aquí la habitación no, no está la habitación súper secreta en todo caso está aquí no, pero no no, no no podía estar ahí estará aquí no, pues entonces a saber bueno, estoy jodido no sé qué hacer no tengo vida la tienda es que no hay que jugársela a matar dichos hay que no los matar a ellos, claro uff fuertes joder hay que jugársela así que no nos queda otra cuidado con el traecito de la bruja este bien se hemos curado ¿qué es lo que venía buscando? a ver aquí vale queda solo este ha caído pero ya vale así nos levantamos la vida un poquito más por unos corazón y medio vale un cofre dentro de otro cofre vámonos no vamos a entrar ahí porque no podemos porque entrar y salir morimos es que esto no me va a dar corazón corazón y matando nada más la habitación secreta ¿dónde estará? aquí bueno que llave ahora tenemos un montón de llaves si hemos tenido un pacto con el diablo podremos coger el corazón azul que malos esto me va a curar no me acordaba no me jodas que no me cura un montón de bombas dos llaves ya veremos es que como no hay de sobra de llaves en toda la partida vale estos no deben ser problema bien me gusta curándolos la vamos a coger porque yo creo que me va a curar no me cura joder si los aumentos de vida no me curan no estuvo muy muy lanzado bien como no tenía que terminar saliendo pero que tiendas más malas eh yo no pido nada de otro mundo pido pues un mapa o una brújula o algo de eso bah estamos en las profundidades uno nos queda la dos todavía para el jefe a ver los objetos estos raros a ver a ver vale 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 ahí está venga tú venga tú tú vas más rápido con los dos no mueres antes no no vamos a gastar los dos ya por la bomba tenemos ocho bombas bien bien vamos a brownie vaya mierda el monstruo es que a veces me estoy curando un montón eh este jefe como tira muchos bichos vale me salió bastante bien vale más aumento de daño a ver sí tenemos aumento de daño el monstruo es que quien malo es no cae donde tiene que caer va y cae en una mierda de esas que ha tirado en vez de caer en el propio jefe creo que me interesaba a mi es que hay un montón de bombas pero no si fuera mejor de llaves vale me ha caído uno de estos que se ha hostia me tenía que dar no voy a gastar bombas no voy a volver mucho paseo no tenemos nada de vida entre los corazones y esto lo más interesante me podía tirar son corazones negros y eso no nos vale pues nada vamos para acá eso mejora un poquito no me dan yo que sé otra cosa no me dan eso que no me sirve de nada cuando lo quiero no me lo dan vale aumento de suerte mira el arcade la tienda y la sala del tesoro juntas restock venga restock efecto ese vaya restock para que compro el restock si no hay restock lo dan esto les pone mazo mazo esto es o sea se han recargado no 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 quita joder corazón negro no puedo coger antes antes de entrar por ahí vamos a entrar por aquí dos veces me ha dado muriendo no nos vale esto de nada venga venga anda caiga saludos nos vamos a matar hay que entrar por aquí vamos a abrir bueno la carroza otra vez solo me dan esta pero nos queda un montón por avanzar lo bueno que spamea bicho es esta nos podemos curar podemos salir mejor de lo que hemos entrado si lo hacemos bien que no creo que lo hagamos bien porque nunca hacemos bien pero bueno mira ya mando mira se está sacando muchos oye como no me ha dado una bolita que estaba ahí perdida esperen a ver que hay aquí esto era una mierda pero bueno un montón un montón de dinero vamos no he tirado ni el diente de monstruo para que a ver me interesa saber dónde está el jefe pues abajo por ahí no por aquí tampoco le le sabemos ya por dónde es el camino principal por ahí vale Estamos a los golpes, a ver si no sale bien no podemos curar, yo creo que alguna vez está aquí, no es una, no se deja de ir bien, eso lo es siempre, bien, 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 ya creo yo que no debe ganar, bien, esto da bien, ha servido para curarnos, medio corazón, otro, ya estamos con el bolso of steel, ahí no podemos entrar, pide dinero, pero venga, vale, nunca me he pinchado, ahí voy, me he pinchado ahora, vale, el jefe está aquí, cuidado, cuidado, vale, aquí no me da, eh, speed up, no, conquest, bien, la ha caído, cuidado, aunque es que no nos dé con el rayo y el resto pues tengo que esquivarle, bueno, esto dentro del cable, pues es una carga, hay que andar esquivándola, y se le puede ir dando, no corre mucho, se había subido uno para arriba un poco, casi me da, venga, vamos a llevar esto, el pony, porque volamos, es toda la oscura, por haber dado un objeto, vámonos, venga, estamos al final, eh, a ver, el jefe, ¿dónde está? Está abajo, y arriba hay algo interesante, vamos a ir por ahí, vamos a ver qué se cuenta esto, hay que tener cuidado con que no nos dé, vale, el jefe de monstruo es muy malo, vale, los curblings estos no debería darnos aquí, creo, el problema que tienen son las embestidas, bueno, y el rastro este que dejan en el suelo, esto sí, velocidad de disparo, velocidad de disparo, vale, ha merecido la pena, eh, a ver, el jefe sabemos dónde está, pero no sabemos el camino, el camino, quizás, 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 no, no, y la habitación se le está puesto aquí, a lo mejor le he puesto mal la bomba también, puede ser, vamos a mirar el primero por aquí, es que nos interesa sobre todo, buscar enemigos, para curarnos un poquito, además hemos conseguido cáncer, de eso, cuidado, se emociona este, buenísimo, 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 el aumento de velocidad de ataque se nota un montón, bien, no vamos a entrar ahora ahí, pena no poder coger estos corazones, un montón de corazones azules, negros, bueno, paso, es recibir daño por recibirlo, no me interesa para nada. Van cayendo, no, 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 no me digas, hay que estar atentísimo, eh, a todo, Estos capullos te disparan Bien Hemos salido ilesos Bien No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Se ponen tontitos Hemos tenido que usar el caballo porque El pony este Me están encerrando Ya tiene unos rayos Muy buenos Cuidado, cuida Para matar el cerebro ese Es lo que nos ha gustado Vale, está el de sacrificio, que no Bueno Pues ya estamos llegando No tenemos el pony Qué pena Un cofre rojo Que viene a darnos Con un pacto con el diablo Que son malísimos No hemos dejado atrás un corazón negro No Pero es que no sirve de nada No sirve de nada Qué más da Que ya me dejó un corazón negro Si ya no nos quedan habitaciones por limpiar Para buscar Pues había puesto mal la bomba Porque yo la había puesto ahí Bueno Venga A ver si nos mantenemos Suficiente distancia Para que no nos endiñe A ver si me puedo curar medio corazón con esto No Esta carta El emperador Ah, mira Espera, espera Hay una batería aquí Pues nada Nos vamos Al jefe Hay que intentar Que nos den Menos de cuatro veces Le hemos dado Le hemos dado Pero bien Vale Nos hemos curado medio corazón Eso es un golpe más Venga, venga De lujo, de lujo Da igual que los de Bien Dos new pills Vale Dos pastillas nuevas Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego